Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy, pues, ustedes ven, estoy un poquito acá a mi trenza y demás. Traigo una playera especial que dice Viva México. Y la verdad es que quiero hablar sobre algo importante y algo particular. Hoy me llevé mi playera al trabajo y me llamó muchísimo la atención que una persona me preguntó que si yo era de otro país. Me dijo, yo me acuerdo que tú eras de otro país, ¿de dónde eras? Y me confundió, me dijo que era de Puerto Rico. No, no soy de Puerto Rico, soy de Costa Rica. Pero me llamó mucho la atención porque me dijo, me dice, qué padre dice que tú, no siendo mexicana, traigas una playera como esa y estés celebrando el 15 de septiembre. Y la verdad fue algo que me llamó muchísimo la atención que me dijera. ¿Por qué me pareció curioso que me dijera eso? Bueno, les voy a comentar. La verdad es que normalmente, obviamente los mexicanos celebran la independencia de México porque son mexicanos. Y yo sé que cualquiera me diría, oye, pero pues es que tú no eres mexicana. ¿Por qué celebras la independencia de México? Bueno, esa respuesta es muy sencilla. Es simplemente porque yo vivo aquí, porque mi amor es de aquí. Y entonces realmente pues yo tengo por qué celebrar. Tengo que celebrar que son una nación soberana e independiente, que yo trabajo aquí, que tengo libertad, que me puedo mover. Y eso fue gracias a todo lo que sus antepasados pelearon para poder lograr lo que hoy tenemos. Entonces, ¿por qué lo celebro? Bueno, porque en realidad me hace sentir feliz el poder estar aquí, el tener la oportunidad. Y porque sé que en realidad si no hubiera sido así, si no hubieran peleado por esa independencia, pues yo no estaría aquí. O sea, obviamente, porque si no fuera así, en realidad yo no tendría la oportunidad de estar aquí, de vivir todo lo que vivo, de compartir todos los días con gente mexicana y de poder conocer sus tradiciones y costumbres. Otra de las cosas importantes a recalcar es porque cualquier extranjero que vaya a vivir a otro país debe, debe aprender sus costumbres y tradiciones. Y creo que es una responsabilidad social el poder convivir con esas tradiciones, el poder aprenderlas. Y mucha gente me dice, oye, ¿pero no celebras la independencia de Costa Rica? Sí, claro que sí. El 14 de septiembre a las 6 de la tarde se canta el himno nacional. Ese lo canto en donde esté. Normalmente lo pongo en donde pueda estar, lo pongo en mi celular y lo canto. En Costa Rica se hace un desfile de faroles después de cantar el himno. Entonces, pues yo no lo puedo hacer, pero sí canto el himno nacional. Y el día 15 de septiembre allá normalmente se hacen desfiles que hacen los colegios. Ustedes saben que Costa Rica no tiene ejército, entonces nosotros no tenemos el desfile del ejército como aquí el 16. Pero allá se hacen desfiles de las escuelas, los muchachos con las bandas. Si tienen la oportunidad, busquen. En YouTube deben haber videos de cuáles son las bandas que desfilan y cómo lo hacen. Realmente son las bandas de colegios, de las escuelas, digamos. Los muchachos son los que desfilan, ellos mismos tienen bandas y en ellas tocan y pues luego van desfilando. Entonces esa parte en realidad no la puedo celebrar, obviamente, porque no estoy allá físicamente. Pero también me gusta verlos por internet, entonces busco siempre los videos de cómo desfilaron y demás para poderlo ver y de esa forma poder celebrar. Además, como yo les enseñé en el primer video de esta serie, vamos a decir así, de celebración, les enseñé que también en mi casa yo decoro también de Costa Rica. O sea, no solamente decoro de México, sino que trato de poner decoración de los dos países, porque creo que es importante celebrar los dos. Es importante mantener las tradiciones y nuestras raíces. Al final de cuentas, pues mis raíces son costarricenses, entonces tengo que tratar de mantenerlas siempre. Es mi responsabilidad civil para Costa Rica. Y aparte lo hago decoración porque en mi corazón yo siempre, ustedes saben, voy a ser mitad costarricense, mitad mexicana. Siempre va a ser así. Entonces, la verdad es que sí, lo celebro, pero también celebro la parte mexicana. También me gusta el grito, me gusta ver cómo hacen la celebración, me gusta mucho arreglarme, me gusta cómo decoran sus casas. Me gusta, me gusta un montón las noches mexicanas. Me gusta mucho cómo hacen la noche del grito, que la hacen en familia, que hacen comida y comparten. La verdad es que esto está súper padre, que hay juego de pólvora. Es diferente, es una forma diferente de celebrar. Y la verdad también lo personal me encanta. O sea, realmente yo tengo que decir que yo como extranjera aprendí aquí a celebrar la independencia de otra manera. Se celebra de formas distintas, no menos ni más importantes, solamente son diferentes. Entonces, la verdad es que lo particular a mí me gusta muchísimo el grito. Y todos los años, todos los años sin falta, vamos a casa de mis suegros, ellos hacen comida. Mi suegra, obviamente mi suegra la que cocina, la verdad es que tiene una habilidad impresionante para hacer muchísima comida diferente ella sola. Y eso es algo totalmente increíble. Entonces, la verdad es que sí, siempre al 15 vamos con ellos, compartimos un rato en familia, pasamos el grito, lo vemos por televisión en este caso. Obviamente, pues hacemos todo el ritual del grito en familia. Y esa parte me gusta muchísimo. Yo creo que es importante, les digo, compartir las tradiciones del lugar donde estamos. Es importante el aprender cómo se celebran, el aprender por qué, principalmente el por qué se celebran de esa forma, qué es lo que se celebra. Y yo creo que el ser extranjeros no es algo que tenga que impedir el que podamos celebrar, el que podamos celebrar ser libres. Y no solamente por México o por Costa Rica, yo creo que por todo Centroamérica y Latinoamérica. Porque la verdad es increíble que podamos ser libres. Ustedes saben que nosotros fuimos conquistados por diferentes países y anteriormente nuestras generaciones anteriores fueron indígenas y eso cubre a toda Latinoamérica. Y la verdad es que esos países que vinieron a conquistarnos, pues sí, rompieron mucho de esa parte. Entonces, el habernos liberado de, no vamos a decir que de ese yugo, porque en realidad, pues digamos que era parte de lo que pasaba en ese tiempo. Pero fuimos libres y eso es bien importante, porque al final de cuentas nos volvimos naciones independientes que toman sus propias decisiones y que no pertenecen, en nuestro caso, por ejemplo, a España. Y tenemos que tomar decisiones con base en lo que toma decisiones España. Entonces, eso está muy padre, porque realmente los países son libres de decidir sobre cada una de sus leyes. Y eso es algo que no todos valoramos, porque en realidad mucha gente no se da cuenta de la importancia de ser libres y soberanos. Y es bien importante, porque no solamente como país, sino como individuos, nos permite tomar decisiones, nos permite ser libres, nos permite andar por donde queramos, decir lo que queramos, sin que nadie nos cuestione. Obviamente, respetando, ustedes saben, como siempre, pero la verdad es que somos y tenemos la libertad de ir a donde queramos, hacer lo que queramos dentro de la ley y obviamente decir lo que pensamos. Eso es bien, bien importante. Y me encanta la forma y ese patriotismo tan especial que tienen ustedes los mexicanos de celebrar eso, de celebrar esa libertad, de celebrar que son un país tan bello y que son libres. Eso es muy padre. Entonces, de verdad, muchas felicidades a todos los mexicanos por la independencia. Muchas felicidades por tener tradiciones tan marcadas y por seguirlas tratando de mantener a pesar de que las cosas vayan cambiando. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, les mando un beso y un abrazo. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. El botón está por aquí abajo y es totalmente gratis. Y si no han compartido el video, compártanlo con sus tías, con sus primas, con sus amigas, con sus amigos. Aquí este canal es totalmente familiar y aquí todo el mundo es bien recibido. Les mando como siempre un beso y un abrazo. Y pues obviamente, ¡que viva México, señores! Nos vemos en un próximo video. Les mando un beso. ¡Adiós! ¡Gracias!